En este dos mil veintitrés regresan los dueños de la fiesta que te puso a rumbiar hasta reventar baldosa. La parrandita treinta plus. Con Fernando González, Nelson Velázquez, Yandy Rivera, Yandy Rivera. Este dieciocho de marzo en City Hall El Rodeo. Que esa sea tu primera parrandita del año. Adquiere tus entradas en tuboleta punto coma. El parque de diversión es completamente nuevo, ya está aquí, con la veloz montaña rusa, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el hotel del terror, los carroche con el loco, si Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de cuarenta metros de altura, abierto de lunes a viernes de tres de la tarde a diez y treinta de la noche, sábado y domingo de una de la tarde a diez y treinta de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno, apoya Alcaldía de Merlín. ¿Qué hacías un día como hoy? ¿Cuál era el éxito de la época? Estas son las cápsulas vintage en W+. En W+. Heal the World es una de las canciones de Michael Jackson, que hizo parte de su octavo álbum de estudio, Dangerous. La canción de 1991 fue escrita y compuesta por Jackson y producida junto a Bruce Sweden, el ingeniero de sonido ganador de Grammy que trabajó con Michael en varios de sus álbumes, incluidos Of The Wall, Thriller y Bad. La canción contó con un coro infantil proveniente de Los Ángeles y fue creada con la intención de inspirar a la gente a hacer del mundo un lugar mejor y a difundir el amor y la bondad para resolver los problemas sociales y así convertir el planeta en un lugar mejor para las generaciones futuras. Heal the World no solo fue una de las canciones favoritas del rey del pop, sino que sirvió para recoger fondos para organizaciones que combatían el bullying escolar y el maltrato infantil. Estas fueron las cápsulas vintage de WMAS 99.4. Tus clásicos ya están en un solo lugar. Donde estés. A la hora que quieras, siempre los podrás escuchar. Búscanos y nos encontrarás siempre en www.wmas.com.co. WMAS 99.4. Más clásicos. Esta es WMAS, transmitiendo en los 99.4 FM y en www.wmas.com.co. WMAS, una emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol Radio. Más compañía. WMAS 99.4, 99.4, la emisora que puso en su sitio. Todos los clásicos. Minuto 60 WMAS con el alcalde Daniel Quintero que le pidió al presidente Gustavo Petro que le ayude a materializar un proyecto que permita soterrar las estaciones del metro de Medellín que están aéreas. El alcalde manifestó que inicialmente la idea era que las estaciones San Antonio, Parque de Río y Prado en el centro fueran subterráneas, pero que las dificultades económicas lo impidieron. Quintero argumentó que parte de los problemas de inseguridad en esta zona se deben justo al entorno que surgen los viaductos. Para WMAS, Ana María Londoño. Clásicos con más actitud. Clásicos con más alma. Clásicos con más sabor. A una verdadera radioestación retro. Somos WMAS 99.4 Más clásicos.